Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Naranja Movimiento Ciudadanos Estamos rompiendo la discoteca La fiesta nos va a la pena comienza Los dj no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy feliz No les bajamos, mas nunca pagamos, eso es tu paso y paso Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Movimiento Naranja, Movimiento Ciudadano Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento